Se da la partida de la séptima del programa. Salió disparada Sangayán a tomar la punta. Segunda se ubica la Infanta, tercera Cagnis. En el cuarto lugar ganando terreno por fuera Tarinova. Por dentro lo hace muy cerca Taufabi. Ingresaron al poste de los últimos 700. Sigue avanzando por fuera Tarinova para igualar y dominar. Tarinova quedó en la punta, la Infanta ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto mejorando Honor Son. En el cuarto lugar dejaron a Sangayán. En el quinto puesto Cagnis. En el sexto lugar Raquela. Faltando exactamente 350 para la meta. En la punta marcha Tarinova. En el segundo lugar por fuera la Infanta. Exactamente 200 para la meta la Infanta, Tarinova, Honor Son. En el tercer puesto. En los últimos 100 continúa la pelea por el centro de la pista. Tarinova, la Infanta en el segundo lugar. Primera Tarinova, segunda la Infanta. Tercero Honor Son. Llega a la meta la cuarta Raquela. En el quinto lugar discutido entre Bargua junto con Taufabi. Gana la última carrera del programa. El número 9 Tarinova con José Ávila. Per promising Państwo. El número 10 Tarinova. Conhone 4 Tarinova. El número 9 Tarinova.